¿Dónde está Bobby? Aquí está Bobby Aquí estás, hola Hola ¿Qué pasó? Ven ¿Quieres a mamá? Yo soy papi Ven, dame un beso No, quiero ser papá Yo soy papá No, quiero ser mamá Pero yo soy papi, ven Mamita, soy yo ¿Soy yo? Pero me quité la barba ¿Ok? Ok ¿Vas a un beso? Un besito Te amo Te amo ¿Quién es mi princesa? Yo ¿Cómo estás? Te amo Te amo Te amo Mamá, bebé